Hoy le traigo este video tutorial de Showkeeper donde vamos a analizar nuestro inventario para poder hacer un restock acorde a la venta que estamos teniendo. Así que acompáñame en este tutorial, espero que me acompañes hasta el final. Mira, pues cuando estamos en Showkeeper lo primero que vamos a hacer es ir a inventario y aquí en inventario vamos a elegir el producto que nosotros queramos. Obviamente primero tenemos que elegir el mercado al que te estás dirigiendo. Si no estás vendiendo en varios mercados obviamente eliges el que estás vendiendo, en este caso elegí Estados Unidos. Y ahora vamos a elegir el producto que tenga en el inventario y que tú quieras hacer un restock. Entonces vamos a elegir este que tiene solo 20 días. Lo importante que Showkeeper nos da es los datos directamente con cada producto. Por ejemplo, este producto que tenemos aquí dice que tenemos 19 días solamente de inventario. En este punto tenemos que tener claro cuántos días tenemos nosotros de restock o de cuántos días nuestro proveedor tarda en fabricar el producto. Digamos que tu fabricante te produce en 30 días, pero el envío de la mercancía de China, por ejemplo, a Estados Unidos son otros 35 días aproximadamente. Digamos que tú tienes un 65 días de reabastecimiento, o sea, tú tienes 65 días para volver a tener inventario, por lo cual tenemos 65 días que tenemos que tener que hacer en la orden el pedido antes a que no quedemos sin inventario. Bueno, en este caso tenemos dos productos que están por debajo de los 20 días, de los 20 días. Entonces en estos dos productos ya estamos por debajo de... no vamos a quedar sin inventario, obviamente, porque se está vendiendo más de lo que esperábamos. Entonces esos dos productos se van a quedar fuera de inventario rápidamente. Pero aquí tenemos uno que está en 50 días. Entonces, ese está justo en 50 días. Tenemos 65 días para hacer inventario. Entonces ya tendríamos nosotros que hacer pedido para este producto. Entonces la pregunta que viene a continuación es cuánta unidad de pedir. Entonces este programa de Shopkeeper nos va a ayudar a hacer la estimación óptima para nosotros ver cuánto podemos vender a futuro. Obviamente para nosotros saber cuánto podemos vender, tenemos que ver cuánto vendimos, cuáles son los meses, los mejores meses nuestros para nosotros decidir cuántas unidades puedo yo pedir. Lo ideal que nosotros deberíamos tener en inventario, deberíamos tener alrededor de, digamos, entre 3 a 5 meses. De entre 3 a 5 meses sería lo ideal de inventario en Amazon. Más de 6 meses, obviamente ya vamos a empezar a pagar almacenamiento antiguo o long store fee. Y menos de 2 meses, obviamente tendríamos que hacer otro pedido. Por lo cual lo ideal sería entre 3 y 5 meses. Ese es mi objetivo. Entonces, ya que tenemos claro cuál es el objetivo, son 5 meses de inventario. Estamos ahora mismo en el mes de julio y nosotros vamos a, por aquí vienen los meses fuertes. Tenemos que octubre, noviembre y diciembre van a ser los meses más altos que vamos a tener y tenemos otros dos meses. Aquí tenemos un mes que está en proceso y nos quedan otro mes y medio, digamos, de inventario. Entonces, esto sería el inventario que queremos hacer. Queremos hacer un inventario, hacer un pedido para esos meses fuertes que vamos a tener. Ok, entonces, lo que vemos aquí, obviamente tenemos es cuánto inventario tenemos en Amazon y cuánto tenemos disponible. ¿Por qué no pone disponible? Digamos que nosotros tuviéramos un almacén, en un almacén tuviéramos mercancía extra. Digamos que tenemos 500 unidades extra. Entonces, el inventario aumentaría automáticamente porque es disponible mercancía que nosotros podemos mandar fácilmente a Amazon y no tendríamos problema. Entonces, pero ese no es el caso. Así que vamos a centrarnos en cuánta mercancía vamos a necesitar. Tenemos aquí que el programa ya no es una estimación. Al día estamos vendiendo unas 28 unidades. Si tomamos nuevamente la calculadora, si digamos que nosotros necesitamos la calculadora, vamos a ver. Tenemos 28, tenemos 28 unidades por, ya hemos dicho que nosotros necesitamos 5 meses de almacenamiento, por 5 por 28, estamos hablando, no, perdón, 5 por los días que serían 30 días. Esos serían los días que queremos tener mercancía por 28. Y aquí tenemos claro, otra vez me he equivocado. Digamos, 5 por 30. Tenemos los días que necesitamos tener mercancía por el número de unidades que el programa nos está estimando que estamos vendiendo, que serían 28 al día. Necesitamos una 4.200 unidades para tener inventario. Pero sabemos que estamos en temporada de cuarentena, en temporada de COVID y obviamente eso da un factor de, digamos, de cambios. No, pero entonces, pero igualmente estamos en, aunque sea cambios y cuarentena, sabemos que esos tres meses son los tres más fuertes que vienen a continuación. Por lo cual a mí me gusta sumarle un 20 por ciento de lo que estamos vendiendo ahora, porque ahora estamos en temporada baja, digamos, que estamos en verano. Entonces queremos aumentarlo un 20 por ciento a esto. Vamos a multiplicarlo por un 20 por ciento. Y estamos, tengo una estimación de 5.040 unidades que yo necesitaría para tener un buen inventario. Obviamente Amazon seguramente está limitando las unidades. Entonces una solución que tenemos para el problema de la limitación con Amazon es tener esa mercancía en un third party logistic o una empresa de almacenamiento de mercancía. Entonces ya sabemos que tenemos la estimación de cuánto necesitamos pedir. Entonces yo lo que hago es hacerme aquí una nota. Necesitamos 540 unidades para este producto. Ok. Tenemos aquí, ya tenemos la nota que nos vamos a poner. Necesitamos 500, me he ido. Necesitamos, este va a ser producto. Necesito 5.040 unidades. Y la voy a mandar al almacén porque Amazon puede que no nos permita mandar esta mercancía. Entonces lo ideal es mandar esta mercancía al almacén. Entonces una vez le comunicamos esto al, a nuestro proveedor que no la hace. Ya yo lo pongo que está en camino esta mercancía. Tenemos aquí esta mercancía en camino. Por lo cual ya está automáticamente, digamos que en proceso de producción. Como estamos en tiempo de los 50 días y tenemos 65 días en que no produzcan. Es muy justo, pero es probable que algunos de estos días tengan mal, tengamos malas ventas. Que bajen, no sé, a 22 días. Y que justo antes de navidades, por ejemplo en septiembre, que bajen las ventas. Y que luego para finales de estos meses que suban nuevamente. Entonces estaríamos más o menos bien. Incluso si nos quedamos una o dos semanas sin inventario no habría problema. Pero así nosotros podemos hacer un buen cálculo para nosotros tener nuestro inventario lo más óptimo posible. Para seguir vendiendo y seguir generando ventas. Aquí ya tenemos ya los ajustes. Ya tenemos todo anotado. Y simplemente habría que mandarle la orden al proveedor para que no produzca la mercancía. Y de esta forma, tan simple, podremos nosotros tener un buen restock. Un buen almacenamiento de la mercancía. Y que la mercancía se está moviendo dentro de nuestro negocio. Y con Shopkeeper esto te va a salir muy fácil. No olvides que tengo un link de 90 días de prueba de gratis. Para que lo pruebes este programa. Si te gusta, si te interesa. Lo puedes probar sin compromiso. Y lo puedes utilizar. El coste es bastante asequible. Y yo la verdad que me facilita mucho la vida. Por lo cual siempre utilizo este programa. Obviamente ya que estamos aquí. Podríamos también ir a la parte de To Do List. To Do List. Que vamos aquí a añadir nuevas notas. Y decimos, necesitamos estas unidades. Y cuando ya tenemos claro que lo necesito. Y dependiendo de la urgencia. Yo le digo para cuándo es la urgencia. Y digo una hora en específico. Digamos más temprano. Que yo quiero comunicarme con el proveedor. Y decirle al proveedor. Oye, yo necesito esta mercancía lo antes posible. Yo le voy a mandar un email para decirle que necesito esta mercancía. Y voy a poner. Pongamos el nombre del supplier. Pongo la nota. Y ya. Tanto yo como la asistente virtual. Puede agarrar y contactar el supplier. Y que ya esa orden se haga. Y que esté en proceso lo antes posible. Lo ponemos en la lista de para hacer. Y listo. Ya estaría todo en proceso. Así que nada. Esto ha sido todo por hoy. Por este video. Te dejo. Te dejo. Al final del video tienes. Lista de otros videos. Relacionado con este tema. Espero que te gusten. Si te gustó el video. Por favor. Te pido un muy buen merecido like. Que te suscribas al canal. Y nos vemos. Nos escuchamos. Nos escribimos. En el siguiente. Chao.